El presidente de la República, Pedro Castillo, restó responsabilidad a su gobierno por el incremento de precios de algunos productos, como el pan y balón de gas. El mandatario aseguró que dichas alzas se deben al temor que tienen los que siempre han gobernado el país al ver que un representante del pueblo haya llegado al poder. Empezamos a entender que el costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al gobierno. El costo de la subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al gobierno. El costo del gas no es porque hemos llegado al gobierno. Lo que pasa es que durante décadas que se ha venido gobernando, siempre pensando en lo de arriba, que estamos haciendo todo el esfuerzo para revertir estas cosas o esta carencia de la canasta familiar. Vamos a hacer que las cosas lleguen al Perú como derechos, no como servicios. Respecto a los anuncios de censura de algunos integrantes del gabinete y sobre los rumores de una vacancia presidencial, el mandatario señaló que hay quienes aún no comprenden la línea de gobierno y no aceptan que un mandatario gobierne con y para el pueblo. Los que piensan diferente no están detrás de un ministro, de alguna persona. Acá no se trata de ver que hay que vacarla, fulano de tala, Pedro Castillo. No, lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá ya hay un gobierno para todos los peruanos y que vamos a trabajar para todos. Pedro Castillo aseveró que su gobierno continuará con la línea de trabajo trazada y se mantendrá al frente de la lucha de diversos grupos que han reclamado derechos y nunca han sido atendidos. No podemos distraernos en otra cosa. Los que hemos venido a trabajar tenemos la línea trazada. Por eso, queridos compatriotas, cuando haya algunas intenciones que van en contra de los derechos laborales, vamos a seguir poniendo el pecho y vamos a comprarnos el pleito contra esas leyes agresivas de los trabajadores del país, contra esas leyes agresivas que atan de pies y manos a los ministerios, al gobierno. El presidente brindó estas declaraciones en el Centro de Convenciones de San Borja en un evento por el Día del Canillita. A dicho espacio también acudieron la vicepresidenta Dina Boluarte y parte del Consejo de Ministros.